Cuando empezasteis parecía que desafiabais a las normas de las casas discográficas. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Creéis que en la música de los ochenta todavía queda algo de la música de los setenta, New Ape y música punky? ¿Hay algo en el estilo de música de los 80s sobre New Ape y la música punky? Es una pregunta muy difícil. Creo que si te sientes en un costumbre divertido y decides que quieres ser un animal, estás obligado a ser apuntado, mirado y ríjido en público. Es una de esas cosas que vivas. ¿Existe actualmente algún movimiento similar a aquel que vosotros representabais? Es una especie de color similar a la más dreadful de pink. Es muy similar a una especie de color de nariz de barbara. Es una de las cosas que nos preguntamos. Esos es. Esos es, esos 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 esos. Esos 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 es I Sw Gracias por ver el video. 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 Gracias.